¿Van a tocar en esta reforma obviamente penas y el tema carcelario o definitivamente el tema carcelario va por otro lado como política? Esto, el tema de penitenciario, carcelario y de las penas es tema legal. Esta es una reforma que es la primera que va a la constitución y ese no es tema de constitución. Listo, entonces ya el televidente que está preguntando por aquí ya la tiene clara. Doctor, para finalizar, porque ya es momento de hacer una nueva pausa, nos cogió la noche. Entonces, pregunta final, ¿en dónde se puede enredar esto? Esto tiene que ir al Congreso, ahí se tiene que aprobar y también está lo de la Corte Constitucional posteriormente. Ya hemos visto que o se queda en uno o se queda en otro. ¿Dónde estaría la talanquera? Se puede enredar en ambas. En el Congreso obviamente allá irá la comisión respectiva, que es la comisión primera, donde van las reformas constitucionales, allá están sentados representantes de todos los partidos políticos, allá van a escuchar al fiscal, a los presidentes de las cortes, a académicos, a expresidentes y obviamente esto puede ser objeto de muchos ajustes y muchas discusiones. Además que el señor presidente lo quiere y así, porque se debe tratar de una concertación y no de una imposición. Si logra pasar esos debates en el Congreso, esto irá a control de la Corte Constitucional seguramente. ¿Y la Corte Constitucional qué va a revisar? Pues lo que revisa es que se haya cumplido formalmente el proceso de un acto legislativo, los ocho debates. Pero desde hace mucho rato la Corte Constitucional dijo que también puede revisar contenidos. Y ojalá no nos aparezca ese espanto de la sustitución de la Constitución que puede frenar las reformas. Afortunadamente en esta comisión donde yo estoy, no está yendo el presidente de la Corte para no inhabilitarse, pero está yendo un delegado de la sala de la Corte Constitucional, que es el doctor Luis Guillermo Guerrero, actual magistrado, y obviamente han sido sus aportes valiosísimos para evitar que lleguemos al problema de la sustitución de la Constitución. Pero en eso se necesita mucha voluntad política y sobre todo mucho apoyo de la ciudadanía, que al fin y al cabo es el constituyente primario. Mucha presión de la gente para que da...